Caminando en la vía del tren Vi una flor que amaneció con su hermosura Dentro de su fruto está la miel Se saborean la pasión y la locura Son esos regalos peligrosos de la vida Látigos que amarran al amor sin dar salida Y apretando fuerte el corazón Da la semilla Da la semilla Da la semilla Brotará algún día sin saber Qué fruta madura siempre, siempre ha de caer Estoy cayendo en el abismo del amor Aparto la razón Se abre la herida Sangre y delicia Sangre y delicia Son esos regalos peligrosos de la vida Látigos que amarran al amor sin dar salida Y apretando fuerte el corazón Da la semilla Da la semilla La semilla Da la semilla Da la semilla Da la semilla La semilla De la semilla La semilla La semilla Gracias por ver el video.